El 27 de abril de 2021, Tomás Antonio Jimeno tenía que devolver a sus hijas tras una visita. Amenazó a su madre. No las volvería a ver. La Guardia Civil consideró que estaban ante un caso de desaparición de alto riesgo. Al padre se le vio por última vez cargando unas bolsas de deporte en su barco. La investigación se centró en la Marina de Santa Cruz de Tenerife. Se encontró la embarcación a la deriva. Durante semanas se registró en varias ocasiones la vivienda de Jimeno, también el litoral de la isla. En mayo el buque oceanográfico Ángeles Albariño comenzó a rastrear el fondo marino hasta que en junio se localizó el cuerpo de Olivia. El pasado mes de marzo el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Santa Cruz de Tenerife archivó el caso de forma provisional hasta que se localice el cadáver del presunto asesino, su padre. Según el auto se considera que Jimeno fue con total seguridad el autor de los hechos y se descarta la intervención de terceras personas.